Esta que ven es la colada de lava que ha arrasado la parte sur del barrio de la laguna. Ha sepultado ya la gasolinera, también el colegio. Todas las miradas ahora están pendientes para ver si la lava se desvía y no se dirige finalmente al centro de ese barrio. Los expertos creen que esa colada, la que más preocupa ahora, se va a dirigir hacia la montaña de la laguna. Lo ideal sería que se uniera a la lengua de lava que discurre más al sur, Patricia Rodríguez, y que así no causara el menor destrozo posible. Sí, el escenario ideal con el que trabaja el comité de expertos es que esas dos coladas del barrio de la laguna que han confluido viajen en una sola montaña abajo hacia el mar hasta unirse con otra de las coladas. De esta forma, parte del casco urbano de la laguna se salvaría, aunque la lava ya casi ha engullido por completo el colegio y está a punto de afectar al parque de bomberos. Pero también existe la posibilidad que en el trasiego montaña abajo, la lava va rellenando cuencas y vaguadas y en algún punto se podría desbordar por la carretera de la costa. Si es así, se quedarían afectados otros cuatro barrios que han tenido que evacuar, como veis, por precaución. Es lo que queda del colegio del barrio de la laguna. La lava acecha ahora al parque de bomberos, justo al lado. Por el camino, la gasolinera, más casas, una masa de 10 metros de altura a una velocidad de 10 metros hora. Las dos coladas que entraron ayer se han unido en una sola y han tomado dirección suroeste. Preocupa su rumbo. El problema que podemos tener, y es por lo que se tomaron medidas, es que la colada salte hacia la próxima cuenca y termine bajando por lo que es la carretera hacia la costa. Sería una opción más destructiva y por eso se desalojó ayer. La mejor opción sería que se uniera al otro brazo de la colada que está a punto de llegar a la costa, a unos 120 metros. ¿Qué hará? Es difícil preverlo, aun teniendo en cuenta la topografía. Cuando la colada supera una cierta altura, en torno a los 10 metros, y hay alimentación desde arriba, puede desbordarse sin tener en cuenta tanto la topografía. Las coladas han afectado hasta ahora 825 hectáreas de terreno y 1.196 edificaciones según el catastro, más de 950 de uso residencial, mientras la tierra sigue temblando, en menor número pero a mayor profundidad. Terremotos de cierta magnitud. Anoche hubo un terremoto de magnitud 4,3. Ya hace dos días tuvimos el mayor, que fue de 4,8, y todavía no es descartable que podamos tener terremotos de mayor magnitud. Es probable que los terremotos alcancen intensidad 6 y eso también es preocupante para los expertos. De momento, no han pasado de intensidad 4. Gracias. 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 Muchas. Gracias. 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 Las viviendas e infraestructuras que se han perdido medio de vida de la gente sus trabajos sus cosas iba a ser un para reponerse de esto va a costar y no se va a hacer en un año ni un dos va a pasar mucho tiempo no no tenemos manera de saber cuánto va a hablar vale no 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 se puede estimar lo que podemos ir viendo es el pronóstico a corto plazo esto es como la el pronóstico del tiempo del día de meteorológico no estamos observando esto y podemos decir que mañana y pasado va a pasar esto otro no pero no podemos ver el final entonces nosotros según los observables vamos diciendo lo que podemos decir ahora es que los próximos días incluso alguna semana me atrevería a aventurar no va a parar los volvemos a ver así son los superbloques arrastrados por el canal lábico algunos con el tamaño de un edificio de tres plantas este discurre por la colada principal según el experto al que vemos en este vídeo es un trozo de grandes dimensiones desprendido del interior del cráter y tiene su riesgo que era de un tamaño suficientemente grande para obstruir de nuevo el canal y que pudiera desbordar y volver a sobrepasar el leve lateral al final se reorienta y baja por el mismo camino que la colada los bloques erráticos como se les conoce técnicamente se forman con materiales magmáticos a temperaturas muy altas por eso y por su composición entre otras cosas algunos no se fusionan derretimiento normalmente no 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 sucede sigue el bloque bajando hasta que la lava se va enfriando y se para según los vulcanólogos estas grandes moles están originadas por la explosividad del cono y son completamente normales en las erupciones